Bueno, aquí estamos en Potonico, un lugar bien tranquilo aquí en Chalateonuel, hay una glorieta, ahí está la iglesia de Potonico, ahí está A Saludo, aquí está la alcaldía municipal, miren que bonita la construcción, portales, son de teja las casas, bueno, los techos de teja, bien bonitos, miren ese lugar, bueno ahorita vamos en dirección a la represa del Cerrón Grande, así que vamos a ver que está,